¿Qué tal usuarias y usuarios? Bienvenidos una vez más a tu programa Cultivando Saberes, la vía didáctica para que sepas cómo hacerlo tú mismo. Esto es una producción del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. En esta oportunidad continuaremos hablando de los cultivos hidropónicos, actividad considerada como alternativa a la agricultura tradicional que se realiza bajo agua. En el programa anterior les explicamos el paso a paso de los primeros procesos para llevar a cabo esta actividad. Estos fueron el proceso de siembra en bandeja y el proceso de germinación. Hoy les indicaremos el proceso de plantación o trasplante de las plántulas. Comencemos el paso a paso. Paso 1. Durante el proceso de germinación, cuando ya la planta tiene un tamaño adecuado, estas pasan a la etapa de plantación. Acá se llenan los sustratos de agua, porque la planta no vive en el sustrato, vive en el agua, líquido que contiene los elementos nutritivos esenciales. Paso 2. En paralelo al hacer el semillero se prepara el invernadero que recibirá la planta. Primero se cuenta con un sustrato preparado para llegar a las condiciones de cultivos ideales, lo que significa que el agua no esté salinizada, tenga un pH adecuado y no se tenga enfermedades. Ahora se llena estos sacos de agua uniformemente mediante la máquina. Lleva el agua a través de los goteros. Luego se verifica con que su pH y conductividad sea adecuada. Una vez allí se plantan las plántulas. Es importante destacar que el sustrato utilizado está compuesto por corteza de coco prensada. Paso 3. Antes de colocar las plantas, se ponen los sacos ya llenos de sustratos y se acomodan. Se acoplan las cuerdas de cultivos y se colocan los goteros por cada uno de las plantas, entre 5 y 6 goteros. Es decir, todos los sustratos tienen el mismo número de goteros, el mismo número de cuerdas y la misma distancia entre ellos. Paso 4. Luego se comprueba que el sustrato está lleno de agua y se verifica la limpieza completa de las instalaciones en general para que no salga monte. Es decir, hagamos un resumen. Se debe contar con sustrato nuevo o viejo. Este sustrato debe estar limpio y asegurarnos que no tenga enfermedades y que sea homogéneo. Este sustrato ya viene preparado con coco triturado. Acá se prepara la casa de cultivo. Se ponen los sacos a una distancia uniforme. A estos sacos se les colocan los mismos números de goteros. Acá prevalece la homogeneidad para que todas las plantas crezcan iguales. Es decir, el mismo sustrato, el mismo volumen de sustrato, el mismo número de goteros, exactamente igual en toda la casa. Se llenan los sustratos de agua y en ese momento se trasplantan las plantas desde el semillero y se colocan tantas plantas como corresponde por saco. Una vez culminado este proceso, pasamos al manejo de cultivo, es decir, a la poda, cuaje y floración. Paso 5. Una vez transcurrido 15 días aproximadamente, se procede al manejo del cultivo, es decir, a la poda, cuajo del tomate en esta oportunidad y floración. Acá se quitan esquejes y se limpia la planta e inmediatamente se ata mediante un clip de plástico para que no se caiga y luego se hace correr la planta hacia arriba a fin de que ésta pueda crecer verticalmente. Es decir, en resumen, 6 días de germinación, 25 días de semillero y aproximadamente 2 meses desde el principio para empezar a recoger un fruto. Este proceso de cosecha y clasificación se lo explicaremos en la próxima edición de tu programa Cultivando Saberes, la vía didáctica para que sepas cómo hacerlo tú mismo. Bueno mis queridos usuarias y usuarios, hasta acá nos acompañamos en este recorrido por los cultivos hidropónicos. Para mayor información visita nuestra página en internet www.mat.gov.be o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba prensa mat o nuestro canal en YouTube prensa mat. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!